La Fórmula 1 volvió a Las Vegas luego de cuatro décadas para el gran premio de esa ciudad en un circuito urbano completamente nuevo. Todo empezó con un papelón. Carlos Sainz dañó mucho el auto en la práctica libre 1 por una etapa de alcantarilla. Esa sesión se canceló, terminaron la práctica libre 2 a las 4 de la mañana hora local y a la FIA no se le ocurrió mejor idea que darle una sanción de 10 puestos al madrileño por cambiar la batería. Lo del domingo para mi sorpresa fue un carrerón con estrategias variadas desde el principio, sanciones, un safety car que lo cambió todo y peleas por posiciones altas hasta el final. En la clasificación Charles Leclerc logró su pole position número 23 en la máxima categoría. Aunque no lo crean fue un dominio de Ferrari en clasificación y sobre todo del monegasco que desde el principio se posicionó como el favorito para la pole. En la Q1 Ferrari hizo fácilmente un 1-2 y había bastantes diferencias entre los pilotos. George Russell fue tercero y Max Verstappen cuarto a más de medio segundo. También Williams estaba rindiendo muy bien con excelentes vueltas de Logan Sargent. Lo mismo el equipo Haas. Al final para nuestra sorpresa los dos McLaren quedaron eliminados. Norris en puesto 16 y Piastri en puesto 19. El tráfico jugó su parte. Esteban Ocon se vio tremendamente perjudicado al final porque Verstappen le hizo perder tiempo. En Q2 las diferencias fueron más bajas. Max empezó con lo mejor sobre los Mercedes hasta que Leclerc los bajó a todos. Fue más de medio segundo más rápido que Carlos Sainz. La sorpresa de esta sesión fue aún mayor porque Lewis Hamilton y Checo Pérez fueron eliminados. No entendí por qué a Checo lo mandaron a Pitts faltando dos minutos y medio. Si hacía una última vuelta podía mejorar y salvarse. No solo eso sino que los dos Williams, Kevin Magnussen y Valtteri Bottas pasaron a Q3. En la Q3 Ferrari otra vez mostró superioridad con Leclerc haciendo el mejor tiempo pero muy parejo a solo 44 milésimas de Sainz. En la última vuelta rápida Max no podía mejorar y directamente se fue a Pitts. Tanto Williams como Bottas solamente dieron una vuelta y lo hicieron muy bien. Pierre Gasly fue quinto a pesar de que nadie le prestó atención. En las menciones por supuesto quiero destacar a Ferrari por un dominio que hace mucho tiempo no se ve. Al equipo Williams porque sus dos pilotos pasaron a Q3 con Logan Sargent séptimo y a Pierre Gasly por ese quinto lugar que se transformó en segunda fila. Pasemos a la carrera. En la largada Max se tiró por adentro sobre Leclerc, frenó tarde y lo echó de pista. Por eso el neerlandés recibió una sanción de 5 segundos. Al mismo tiempo hubo incidentes atrás que provocaron un virtual safety car. Fernando Alonso hizo un trompo por pasarse en la frenada. Varios perdieron tiempo para esquivarlo. Valtteri Bottas fue el más perjudicado y Checo Pérez dañó su alerón delantero. Los tres tuvieron que ir a Pitts. También Carlos Sainz hizo un trompo por tocar de costado a Lewis Hamilton. En la vuelta 3 volvió la verde y en ese mismo giro salió un safety car por un golpe fuerte de Lando Norris. Perdió el control en la curva 11 y se fue derecho contra las barreras. Para nuestro alivio pudo salir sin problemas. En la vuelta 7 se volvió a correr. Se destacó muchísimo Oscar Piastri remontando varias posiciones y en la punta Charles Leclerc pudo aguantar el ritmo de Verstappen a la perfección cuando parecía que el neerlandés se escapaba. En la vuelta 16 Leclerc recuperó la punta en la curva 14. Segundos después Max fue a Pitts por neumáticos duros. Cinco vueltas después fue el turno del monegasco. En la vuelta 17 Lewis Hamilton y Oscar Piastri tuvieron un contacto en la curva 14 que perjudicó a ambos teniendo que ir a Pitts antes de tiempo. Peor para Hamilton porque hizo una vuelta entera a bajo ritmo por una pinchadura. George Russell y Max Verstappen estaban haciendo un esfuerzo tremendo tratando de superar a rivales que habían hecho paradas tempranas hasta que pelearon entre ellos y todo cambió. En la vuelta 25 tuvieron un toque de costado en la curva 12 que fue culpa de George pero Max se apuró demasiado queriendo apurar una maniobra en una zona difícil. Russell recibió una sanción de cinco segundos por eso. Dije que todo cambió porque salió un safety car real para limpiar los escombros que dejó ese toque. Muy exagerado en mi opinión. Leclerc siguió en pista mientras que Max aprovechó para hacer una segunda parada por duros. Los que habían parado temprano en la carrera salieron muy beneficiados pero el que más beneficiado salió fue Checo Pérez porque para el relanzamiento quedó segundo con neumáticos cinco vueltas más frescos. En la 29 volvió a la verde con Leclerc saliendo mejor que Pérez. Max estaba quinto y se tenía que sacar de encima a Oscar Piastri y a Pierre Gasly para poder pelear por la punta. En la curva 5 Piastri hizo una gran maniobra adelantando a Gasly para entrar en puesto de podio. El australiano estaba haciendo un carrerón. Checo fue a buscar a Leclerc. En la vuelta 32 el mexicano se puso puntero en la curva 14 y poco después Max adelantó a Piastri. Se venía una gran batalla por la victoria. Leclerc no se rindió a pesar de la diferencia de neumáticos y en la vuelta 35 recuperó la punta. Esto ayudó a que Verstappen se acerque. En la 36 Max superó a su compañero de equipo y en la 37 el tricampeón volvió a la punta de la carrera. Leclerc hizo un esfuerzo tremendo para igualar el ritmo de Verstappen y para defenderse de Pérez. En la vuelta 43 el de Ferrari se pasó de largo en la curva 12 y Checo lo superó para un 1-2 de Red Bull. En otra batalla Lewis Hamilton subió al octavo lugar superando a un gran rival como Fernando Alonso. Entrando en la última vuelta Leclerc seguía cerca de Pérez en rango de DRS. Para mi sorpresa Verstappen estaba perdiendo bastante tiempo ya que la distancia bajó de 4 a 2 segundos. Era la última oportunidad del Monegasco para tener un mejor resultado y lo pudo hacer. Aprovechó el DRS de la larguísima recta opuesta y adelantó a Checo por adentro en la curva 14 para ser segundo. El mexicano volvió a batallar hasta la línea de meta pero no pudo. Cayó la bandera a cuadros y Max Verstappen logró su victoria a número 53 en la máxima categoría igualando a Sebastian Vettel. A pesar de la sanción de 5 segundos y el toque con Russell es muy difícil ganarle aunque fue beneficiado por el segundo safety car. Segundo Charles Leclerc que hizo un carrerón con buen ritmo. Su jugada en el safety car no lo ayudó y con los neumáticos más desgastados pudo recuperar el segundo puesto en la última vuelta y tercero Sergio Checo Pérez que tuvo que hacer una parada temprana fue el mayor beneficiado por ese segundo safety car y por fin volvió a mostrar lo que es capaz de hacer en pista. Así están las posiciones del campeonato de pilotos. Checo se asegura el subcampeonato. Sainz y Alonso empatan en 200 puntos pero esa pelea junto con Norris y Leclerc se va a definir en la última fecha. Lance Troll suma 10 puntos por el carrerón que hizo. En el campeonato de constructores la pelea por el subcampeonato se pone mejor todavía porque hay sólo cuatro puntos de diferencia entre Mercedes y Ferrari. También puede haber pelea entre McLaren y Aston Martin porque se llevan 11 puntos. La próxima fecha y la última de la temporada 2023 será el gran premio de Abu Dhabi el 24, 25 y 26 de noviembre en el circuito de Jazz Marina. Quitando 2021 creo que no es un buen lugar para terminar las temporadas. Igualmente le vinieron bien las modificaciones que le hicieron hace un par de años. Mis pilotos favoritos fueron varios. Max Verstappen por su avance hasta la victoria a pesar de la sanción. Charles Leclerc por su ritmo espectacular y su adelantamiento en la última vuelta. Esteban Ocon que fue cuarto largando en el puesto 16. Lance Troll que fue quinto largando en puesto 19 y una mención para Oscar Piastri que también hizo un carrerón remontando muchas posiciones. Venía para un top 5 y no entiendo por qué lo hicieron parar faltando 6 vueltas. Entre los peores nadie estuvo mal. Puedo nombrar a Landon Orriff por su error apenas en la vuelta 3. George Russell que a pesar de haber terminado cuarto en pista fue octavo por la sanción. Y una pequeña mención a Fernando Alonso por su trompo en la largada. Y hasta acá el resumen del gran premio de Las Vegas. Una gran carrera para iniciar esta nueva etapa en la ciudad del pecado. Afortunadamente el papelón del viernes quedó en segundo plano. Este tipo de competencias me hacen olvidar del dominio de Verstappen y me sacan una sonrisa. Una ilusión para Ferrari que se queda muy cerca del subcampeonato en una pista que le vino bien. Eso sí, es un trazado de otra era ya que el DRS y el simple rebufo ayudaron muchísimo. No se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para recibir notificaciones de más contenido como este. Tampoco se olviden de unirse al Discord del canal y de visitar la página web que tienen abajo en la descripción. Les mando un abrazo y nos veremos en el próximo video.